¿Qué es la rehabilitación de estos dos aguarahuasú, Anselius y Chipión? La rehabilitación de estos dos aguarahuasú, Anselius y Chipión, ha demorado más de un año. Estamos trabajando muy fuertemente en el Centro de Rescate y Rehabilitación para asegurarnos de que estén bien desde el punto de vista sanitario, pero también en que puedan tener sus comportamientos para sobrevivir en la naturaleza. Estos dos animales llegaron siendo cachorros y por eso también tuvimos que esperar a que tuvieran el tamaño adulto para poder colocar unos dispositivos, unos collares, que gracias a ellos vamos a poder monitorearlos en el ambiente natural y establecer estrategias para conservar a la especie en la naturaleza. Gracias a estudios de campo que venimos realizando desde hace años en Fundación Temayquén es que pudimos decidir que el mejor lugar para la liberación de estos animales es al sur de la laguna Mar de Anseliusa en la provincia de Córdoba. Cuidemos al aguarahuasú para que no vuelva a salir de su ambiente natural. ¡Gracias!